Francisco Antonio Si no estuve con alguien estoy mintiendo Me estás diciendo A todo lo que hago pones pero No entiendes que estamos en otros tiempos Que ya no están de moda Las inseguridades y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin un horario Y hacerlo al diario Pa' que no te lo imagines Y ahora sí te lo platique Sin andarme averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' dando cuenta te des Ahí te va el remordimiento Y esta va para ti ¡Ay, canija! Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin un horario Y hacerlo al diario Pa' que no te lo imagines Y ahora sí te lo platique Sin andarme averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' dando cuenta te des Ahí te va el remordimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Música 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 Música